Buenos días, canto yo. El sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo. El gallo cantó, es mi despertador. Buenos días, canto yo. Hay que levantarse que el día ya empezó. Buenos días, canto yo. Si cantas con ganas, será un día mejor. Será un día mejor. Buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy, martes 24 de noviembre, vamos a iniciar nuestra clase de exploración y comprensión del mundo natural y social. El tema que vamos a ver se llama los oficios. ¿Listos para conocer los oficios? ¡Vamos! Ok, mis amores. Oficio es el trabajo habitual que realiza un individuo, especialmente referido a la destreza manual o esfuerzo físico. Como medio para ganarse la vida. Un oficio es la actividad habitual que efectúa un individuo, la cual es aprendida a través de la experiencia. Es decir, se aprende en la misma práctica. Y normalmente, los que ejercen oficios aprenden esta actividad porque sus familiares, papá, abuelito, tíos, se dedicaron a este oficio y ellos lo aprendieron desde chiquititos, desde que eran unos niños. Entre los oficios podemos encontrar la costurera, el zapatero, la estilista o peluquero, panadero o cocinero, pintor de casas, carpintero y mecánico. Observemos qué utiliza cada uno de ellos para poder realizar su trabajo. La costurera utiliza máquina de coser, tijeras, agujas, hilo, cinta métrica. El zapatero, martillo, clavos, los mismos zapatos que nosotros le llevamos. La estilista ocupa secadora, peine, tijeras, espejo, cepillo. El panadero utiliza muchas cosas. Horno, cuchillo, batidora, ollas, cucharones. El pintor de casas utiliza pintura, brocha y cinta métrica o alguna espátula para poder quitar la pintura viejita y que nos pinte nuestra casa y quede muy, muy bonita con rodillos o brocha. También tenemos el carpintero. El carpintero utiliza muchas herramientas. Cerruchos, martillos, madera, clavos. Y ellos nos hacen nuestros muebles. Si queremos algún mueble a la medida, ellos también utilizan cinta métrica para poder medir el tamaño del mueble que nos tiene que hacer. El mecánico utiliza también muchas herramientas, pinzas, desarmadores, tornillos, tuercas y las piezas del auto que necesita cambiar. Y obviamente el carro para que los lo arregle. ¿Verdad que estuvo interesante? Todos estos oficios nos benefician a nosotros porque por ellos nosotros podemos cortarnos el cabello, podemos mandar a arreglar nuestros zapatos, arreglar nuestra ropa, poder comprar un rico pan, un rico pastel o comida, mandar hacia nuestros muebles, nos pintan nuestra casa o nos arreglan nuestro carro. Gracias a los oficios, nosotros podemos vernos beneficiados porque no sabemos hacer las cosas. Y es mejor llevarlo con alguien que ya sabe y tiene la experiencia para que nosotros tengamos todo en orden. ¿Verdad que estuvo interesante lo de los oficios? Muy bien, mis amores. Llegó el momento de trabajar con tu actividad. Muy bien, te van a dar una hojita como la que te estoy mostrando en la pantalla. Aquí tenemos, ¿qué es? Muy bien, es un panadero, es un pastelero, se dedica a hacer pasteles. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Recuerdas cómo se llama esta afición? Un mecánico, correcto. Y abajo, ¿qué está haciendo esta señorita? Le está peinando a la señora, ¿verdad? Entonces es una peluquera o un estilista. Y aquí al lado tenemos las herramientas que ocupa cada uno de estos servidores, de estos oficios. ¿Qué necesita el panadero? Unas pinzas, unas tijeras o un rodillo. Muy bien, el rodillo. Entonces, con un color, el color que tú quieras, vas a unir al panadero con su rodillo. El mecánico, ¿qué necesita? Muy bien, unas pinzas. Entonces, vas a cambiar el color y vas a unir al mecánico con sus pinzas. Y por último, ¿qué necesita la estilista? O el peluquero. Correcto. Unas tijeras. Entonces, vas a unir a la peluquera con sus tijeras utilizando otro color. Ya que relacionaste el oficio con la herramienta que necesita para poder ejercer su trabajo, ahora sí, colorea las imágenes. Y con esto, terminamos la actividad del día de hoy. Espero que te hayas divertido muchísimo. Muchas felicidades, lo has hecho genial, trabajaste muy, muy bien. Te felicito. Te has ganado una abejita porque las abejitas son muy trabajadoras, igual que tú. Ok, mis amores, vamos a despedirnos. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto la mano, muevo la mano. Adiós, 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 adiós. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto la mano, muevo mi mano. Y con ella digo adiós, 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 adiós. Hasta mañana, chicos hermosos. Cuídense mucho, chicas. Las quiero, les mando muchos, muchos abrazos, muchos besos. Y por favor, cuídense. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye, bye. Gracias.